Aparte de bronca, gana de llorar por la mugre que es eso. ¿Cuántos años trabajaste? 16. ¿Qué año fue? Y trabajé del 82 hasta el 99, pero llegaron a 16 años porque ahora me jubilé y entraron esos años. ¿Eran muchos trabajando ahí? Sí, en la época del 86 llegó más de 100 temporarios. Que yo llegué a ser encargado y por eso conozco todo el personal. Pero después fue la disminución y pasó lo que pasó. Pero sí, en la época esplendor, sí, era más de 100 camiones por día. Es decir, es toda una locura. José, te preguntaba antes, ¿la cerveza negra fue la mejor cerveza que produjeron en Cereza? Sí, no sé si la mejor, porque la blanca era muy buena. Lo que sucede es que competía con marcas de punta. Nosotros no teníamos el respaldo que tenían las otras empresas. Pero yo sostengo que la blanca también era muy buena cerveza. Si bien la negra era el caballito de batalla de la empresa. La infraestructura edilicia como tal nunca fue la mejor, ¿no? No, no se trató de mejorar tampoco. La infraestructura en su momento fue buena, pero después, como todo, si vos no vas mejorando, no es cierto, las condiciones, te van superando las demás. Así que esa fue parte, no es cierto. ¿Se tomaba cerveza ahí? Sí, se tomaba, se tomaba. Pero se tomaba en el buen sentido de ir al descanso y charlar y hablar de una cosa con los muchachos. No, no es como por ahí piensan que era una cosa desmesurada, era dentro de lo normal. ¿Los sueldos eran buenos? Buenísimo, espectacular. Yo acabo de hablar con, hará un par de meses con un empleado de Santa Fe, cuando me dijo lo que ganaba hoy, me quería morir. Y si bien él no tenía la categoría que teníamos nosotros. Entonces imaginate de lo bien que estaría el pueblo si tuviéramos esa empresa en funcionamiento. Esa es la bronca más grande que me da. Y agradezco que pude criar a mis tres hijos con el trabajo y los mensuales de la cervecería. ¿Cuántos años trabajaste en la cervecería? 23 años. ¿José vos? 15. 22. ¿Y cuando se fueron, chau, gracias? Y sí, cuando nos fuimos, chau, gracias. Costó irse. Muchos se fueron antes, no es cierto, pero uno siempre quedaba hasta el final porque con los cambios de firma y eso pensaba que se iba a reflotar, no es cierto. Pero bueno, últimamente hubo que irse, no es cierto, porque no daba para más. Bueno, dos o tres palabritas nada más. Su experiencia como ex trabajador cervecero. ¿Cómo le va, Buenas tardes? Bien. Fue buena la experiencia. Estaba en la parte de taller, mantenimiento de automotores. Y el tiempo que estuve, que no fueron muchos años, bien, bien. ¿Cuántos años fueron? No, tres nada más. ¿Tres años? Sí. Y bueno, después cambiaron la firma y reducción de personal. Bueno, pero no, no, bien, bien.